a Dios, aleluya, para ponernos de acuerdo. Gloria a Jesús. Voy a seguir por aquí, Gloria a Dios, a dar lectura a la cadena de oración y luego tengo también un anuncio y presentar las visitas. La cadena de oración está oficiada por los caballeros el miércoles, comienza a las 8, miércoles 20 de octubre. La comienza el hermano Alberto Valles, Ulises Bruno, Evelio Barreiro, Manuel García, Ángel Vázquez, Carlos Santos, Miguel Rosado, Junior Semide, César Marcano, José Pomales, Arnaldo Ramos, Johnny Manero, Gloria a Jesús, aleluya, Gloria, aleluya. También me informa el hermano Ariel que después del servicio le gustaría también reunirse con los jóvenes, Gloria a Jesús, 5 minutitos nada más, amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Quisiera, entre los anuncios que tengo personalmente, Gloria a Jesús, quisiera agradecer a un grupo de hermanos, Gloria a Jesús, aleluya, que nos acompañaron este pasado viernes. Gloria a Dios, aleluya. A la ordenación de nuestro pastor en la iglesia del obispo Larry, Gloria a Jesús, aleluya. Fue un grupo de como alrededor de 36 hermanos. Y fue un servicio súper, súper emotivo, Gloria a Dios, aleluya. Fue lleno del poder de Dios. Se sintió una cosa tan tremenda, Gloria a Jesús, aleluya. Gloria for the glory of God. Es para la gloria de Dios. Fue un servicio que no sé cómo explicarlo. No sé si la hermana Marisol quiere tomar una partecita, Gloria a Dios. Pero fue una experiencia inolvidable. Y doy gracias a Dios que el Señor me permitió poder estar aquí. Gloria a Dios, aleluya. Gracias le doy al Señor, aleluya. También, hermanos, no es un regaño. Es con amor, Gloria a Jesús, aleluya. Ayer, Gloria a Jesús, tuvimos ayuno congregacional. ¿Cuántos saben aquí que se hace ayuno congregacional? Solamente dos veces al mes, Gloria a Jesús, aleluya. Un sábado sí, un sábado no. Gloria a Dios, aleluya. Hubo una asistencia total de 32 hermanos. De esos 32 hermanos, 17 fueron jóvenes que estuvieron aquí en una vigilia toda la noche. Gloria a Dios. De esos 32 hermanos, menos los 17, hubieron 4 adultos que estuvieron con ellos en la vigilia. Gloria a Dios, aleluya. O sea, que solamente asistieron al ayuno congregacional 11 hermanos. Gloria a Jesús. Es una exhortación. Gloria a Jesús, aleluya. Todos sabemos que necesitamos, Gloria a Jesús, aleluya. Quiero escoger las palabras correctas, Gloria a Jesús, aleluya. Porque no quiero que nadie me la se me ofenda, Gloria a Dios. Nosotros necesitamos, Gloria a Jesús, aleluya. Orar. Tenemos necesidad de orar. De acercarnos más a Dios, aleluya. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Gloria a Dios, aleluya. Atacando por la derecha, por la izquierda, de frente, por la espalda. Gloria a Dios, aleluya. Glory to you, Father God, aleluya. Sabemos que hay situaciones que se levantan. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Te damos. Santo Jesús. Glory. Santo Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios. Y solamente quería hacer una exhortación, hermanos. Aquí estamos reuniéndonos los sábados, Gloria a Dios. Me disculpan, ¿verdad? No es un regaño, Gloria a Dios. Es una exhortación. Vamos a unirnos. Ahora viene la campaña de nosotros el sábado. Luego tenemos la campaña en noviembre. Gloria a Dios, aleluya. Ahora es cuando más tenemos que unirnos. Gloria a Dios en oración. Glory to God, aleluya. ¡Mandá, mandá, mandá! Yo estoy amando. Soy yo, Jehová. Me miren sobre mí. Yo quiero que caminen conmigo, mirando sobre mí. Sobre mí lo quiero, mirando sobre mí. Y obrécenme en lo que yo digo, porque si no, van a ver. Van a ver, van a ver, van a ver. Van a ver, van a ver. Se licor ya tengo con todos ustedes. Se licor ya tengo con todos ustedes. Y amando estoy. Y amando estoy. Amo. El va aquí a esa mamá. Amo. Y que mi mamá ahí, ahí a esa mamá. Y lima, mamá, vaya el va aquí a Emma, Emma. Y ya va. A visto el mundo. A visto tolando. A visto tolando. Amo. Hermano, gloria a Jesús, aleluya. Voy a dar lectura. Gloria a Jesús, aleluya. A nuestra visita. Gloria a Jesús. No porque sea menos importante. Es la parte más importante de nuestro servicio. Amén. Aleluya. Por aquí tengo a Nicolás y Dayelis. No sé si lo pronunció correctamente. Dayelis. Gloria a Dios, aleluya. Albea. Gloria a Dios. Porque digo que Jesús nos va a decir. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Lo conformamos con su presencia. Gloria a Jesús, aleluya. También tenemos por aquí, gloria, aleluya. A José Oviedo. Josie. Josie Oviedo. Gloria a Dios, aleluya. Y a Almenia. Gloria a Dios. Rosa. Gloria a Jesús donde se encuentra Rosa. Ponte de pie. Gloria a Dios, aleluya. Ahí están los cielos, aleluya. Gloria. Gracias. Gracias, Señor. Sigan gozándose, hermanos. Aleluya. Y hasta aquí mi parte. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias al Señor. Yo quiero también agradecer de una manera especial, pues, también los hermanos que me acompañaron el viernes y los que no están bien porque no era, no estaba, que tenían que ir. Sí, yo lo dije desde el frente, o sea que, pero sé que oraron, y sé que no estuvieron físicamente, pero tuvieron en el Espíritu. Y eso es importante y yo lo agradezco. Amén. Este, quiero felicitar a los jóvenes y a los adultos que estuvieron con ellos. Ellos en un momento ya van a estar testificando, este, de algo bien bonito que sucedió el viernes por la noche aquí. La Biblia nos enseña que hay que vigilar, hay que orar, hay que buscar de Dios, hermano. Todos tenemos a Dios, pero también tenemos un enemigo. Entonces, tenemos a Dios, pero tenemos un enemigo, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a descuidar del enemigo? No podemos descuidar del enemigo. Tenemos que levantar la bandera todos los días y tenemos que ser antorcha encendida, hermano, porque la antorcha que se quiera apagar está en peligro de poder alumbrar. Y nosotros estamos para alumbrar. Gloria a Dios. Yo lo felicito en este día a todos porque estamos aquí. Estamos dando gracias al Señor para buscar más de su presencia. Y felicito a todas las visitas. Y otra visita también que estuvo aquí el viernes, los hermanitos que están por allí. Ellos, este, pasaron por aquí enfrente, vieron el sangre y entraron aquí. Así de fácil. Así es una cosa que hace el Señor. El Espíritu Santo lo trajo hasta ahí enfrente. Y a Dios sea toda la gloria, hermano. Yo quisiera, hay algunas partes, pero yo quisiera que si el hermano Israel se para aquí detrás de esta, este atriz, un momento. Y yo le doy dos minutos para que usted diga lo que usted tiene que decir. Está difícil, dos minutos. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Es tanto lo que tengo que decir. Es tanto lo que tengo que agradecerle a nuestro Señor Jesucristo. Que, ¿verdad? Este testimonio, porque quiero ser breve, es que quise decir tantas cosas. Pero voy a enfocar en un testimonio, y eso hace ya, diría yo, un par de meses a ver, cuando el hermano Santos, el hermano Santos, está por aquí. El bendigo. Recuerdan una vez que el hermano Santos se paró a testificar sobre los tiempos, lo mucho que él ganaba, lo mucho que perdió, y cuando comenzó, había sumado. Yo compartí días después con el pastor, el hermano, en el carro, y yo le digo, wow, si el hermano supiera el patazo que yo cogía ahí. O sea, amén. Porque, hermano, yo siempre tenía, ¿verdad? Pero mi preocupación, mi, mi, ¿cómo se dice? El primado lo tenía yo para mi familia. Yo quería, bueno, que no faltara nada, mis hijos, que en mi caso viera que yo no pasara necesidad, ¿me entiendes? Entonces había veces que venía la renta, venía todo junto, y decía, señor, wow, si pago la renta, si pago esto. Entonces, mis hijos pasan necesidad, había que pagar antes de la escuela, gracias a Dios que ahora no, posiblemente vuelva a hacerlo. Porque ya conseguí, me dieron el trabajo para atrás. Y hermano, cuando no tenía nada, cuando perdí todo, perdí mi trabajo, solamente el desempleo apenas me daba para...